Bueno, bienvenido, esta es la clase 6 de la diplomatura. Esta diplomatura que nos está dando algunas satisfacciones y qué bueno que tanta gente de tantos lugares nos está acompañando en esto que nosotros pretendemos entregar como una contribución de extensión a la comunidad. La mayoría de los que están son docentes, así que muchos aspectos, por los comentarios que he visto dentro de los videos, muchos aspectos, los tienen muy bien armados y muy bien formados. Lo que les vuelvo a repetir, y esto va a ser todas las clases seguramente, es que cumplan con las consignas. O sea, el material que estamos poniendo tienen que verlo antes. La charla de Ávila hubieran aprovechado muchísimo más si hubieran leído todo el material que pusimos antes, que no era largo. Los videos eran apenas tres minutos y los, o sea, uno de un minuto y pico, otro de tres minutos, y los papers eran de una hoja, una hoja y media. O sea, todo el material va a ser así, resumido, porque lo que se quiere transmitir es el concepto, para que ese concepto haga una especie de decantación, y cuando les llegue a la conferencia, como ahora, van a empezar a entender mucho mejor. Bueno, la charla de recién ha sido buenísima, y bueno, estaba programada para 15 minutos, y empezar a trabajar con lo que vamos a hablar hoy, ahora, pero valía la pena, por el entusiasmo que demostraron, valía la pena que continuáramos. Les cuento que esto va a suceder de aquí en más, en casi toda la primera parte de las clases. O sea, cada sábado vamos a tener una primera parte con un invitado, y luego vamos a ver los materiales más fuertes en la segunda parte. Así que no se lo pierdan. No obstante ello, todo el material está subido, como videos en vivo, en la página de Medime. Pero a su vez, una vez que yo lo bajo, lo edito y le hago algún arreglo, le agregamos cosas, lo volvemos a subir, y ahí sí está, en el Classroom también está. O sea, en el Classroom van a tener el vínculo al video en vivo, crudo, sin editar, y el vínculo al video que ya ha sido editado, y que les va a servir como material de estudio, porque sobre cada uno de esos videos van a haber preguntas, que son las evaluaciones de cada uno de los materiales que le hemos puesto. En la clase pasada hicimos sobre contentitud, la gente quedó bastante conforme con esa charla, y yo lo que he hecho es editar el video y colocarle en cada parte del video los videos que les había sugerido que miraran, ¿sí? De forma tal que ahí está todo el material y ahora está en continuo. Está eso subido a Internet y está disponible también desde Classroom. Así que no hay excusas ahora. Sobre ese, esta semana, les voy a hacer las preguntas y los voy a poner. Acuérdense que cada clase tiene 15 días para que ustedes contesten. O sea, esta clase va a vencer en 15 días lo que ponga de edición. Tengo que editarlo todavía y lo voy a colocar. Así que, este, vayan adelantando trabajo porque ya hemos hecho clase 1, clase 2 y clase 3 que hay para evaluar. Y baja mucho la cantidad de personas entre la clase 1 que han evaluado clase 1, la clase 2 que han evaluado o que se han presentado en la evaluación, y clase 3 que tienen que empezar a evaluar. Les cuento también que a medida que van avanzando en las preguntas, yo a veces pongo hasta un comentario en audio para que ustedes un poco se posicionen y no se olviden de mí. Así que cada tanto hay algún comentario que es una nota o hay una nota en audio para que ustedes avancen con el tema con alguna recomendación. Por ahora sigue siendo la recomendación fundamental, entren en Classroom, miren todos los materiales, aquellos que vienen un poco atrasados, destínenle un rato que no es mucho por clase, que no es mucho, y lo miran. Es muy posible que una clase entera, con los materiales adicionales y lo demás, ustedes lo puedan solucionar en una hora y media más o menos. Así que no es mucho lo que tienen que hacer, y eso es una tarea de la semana. Así que si ustedes destinan a la diplomatura solamente una hora y media, y por supuesto ponen atención, van a poder contestar sin problema lo que tienen que contestar cuando vean los videos. Más adelante van a ver otras formas de poder evaluar. La clase que viene, les cuento que vamos a tener una profesora que se llama profesora Sofía Jiménez, que es una profesora del nivel inicial y que está haciendo unos videos espectaculares, y ella les va a contar o nos va a enseñar lo que habíamos dicho en algún momento que íbamos a utilizar, que es el tablón de anuncios o el tablón de corcho. Que ya se los expliqué en la vez anterior. Bueno, vamos a tener una persona que va a hablar de eso. Después vamos a tener otra persona que nos va a hablar de las técnicas que tienen que tener cuando ustedes hacen un video, cómo dirigirse y cómo expresarse. Esta chica es una especialista en este tema, es muy jovencita y creo que también les va a gustar como les ha gustado a Abby. Más adelante vamos a tener gente de Colombia, la doctora Iris Jiménez Pitre, que también nos va a hablar de empoderamiento digital. ¿Está bien? También. Son todas charlitas cortas, vamos a tratar de que sean charlas cortas. Y por último, Angélica Cordero, que en este momento está súper ocupada porque es candidata a diputada en Costa Rica, pero ella va a hablar justamente de cómo encarar proyectos que tienen que ver con la sociedad. Esto es a los efectos de darnos un entorno de cómo uno, a través de la educación, está contribuyendo a la mejora de la sociedad en la que vivimos. Bueno, y ahora vamos directamente a ver la metodología de diseño hipermedial de materiales educativos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había que tener conceptos de hipermediación pedagógica y el tema de contentitud, que esos confluían en Medive, que es la metodología de diseño hipermedial de videos educativos? Esos confluyen y sale, por un lado, materiales educativos navegables, o sea, o un video educativo, y por el otro lado usted sale con competencias digitales. Esto es el resumen. Medive en realidad es una metodología que se nos ha ocurrido, para que usted documente y arme en su cabeza, lentamente y positivamente, qué es lo que quiere con un video. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a hacer un video, por lo menos debe escribir el guión. Bien, lo que le vamos a dar a una metodología para hacer el guión, adaptada a estos tiempos y adaptada al ambiente informático, que necesita documentar sistemas. Entonces, cuando usted va a documentar lo que necesita, lo que vamos a hablar es cómo vamos a documentar lo que yo quiero, a los efectos de fijar el qué quiero, el con qué lo hago, el para qué es lo que lo estoy haciendo, y al decir con qué lo hago, digo con qué secuencia también. Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo. Como nosotros hemos ideado unas plantillas que están en Excel, que son sencillísimas y que hoy las van a tener ya compartidas en el Classroom, para que ustedes tomen la plantilla y la empiecen a trabajar. Es empezar a trabajar como lo van a compartir, tienen que después subir ese contenido, para que yo lo pueda visualizar y ponerles nota. Así que, a medida que vamos trabajando, por eso es importante que a partir de ahora, no pierdan la secuencia de que cada fecha de vencimiento es una fecha de vencimiento. Y yo tengo que hacerles devoluciones. Si después todo el mundo me los manda juntos, me van a volver loco a la hora de poder evaluarlos a todos, porque han estado mirando como 90 y 100 personas han estado viendo recién el video. Pero, en realidad, tengo inscriptos 250 en Classroom. Y han hecho la primera práctica más de 180. Quiere decir que, por lo menos, hay 180 que siguen interesados. Eso es una barbaridad para yo poder manejarlo en los tiempos que estoy. No sé si alguno me ha visto por ahí, que les pongo hasta un muñequito, de que estoy trabajando y se me cae el celular en la cara, porque ya estoy cansadísimo de contestar muchísima gente. Muchos me escriben al privado, al Telegram privado. Les agradezco, pero les pido que lo pongan en el Telegram conjunto, en el IDEX, porque cuando lo ponen ahí, hay alguien más que sí tiene la respuesta y la da el compañero. Entonces, alivian mucho la tarea que yo estoy haciendo. Bien, y ahora sí, Erika, si me puedes, puedes compartir la pantalla. Muy bien, este archivo lo van a tener ustedes disponible, a partir de hoy, lo van a tener disponible en el Classroom. Y lo voy a pasar, porque lo tenía en la clase 5, lo voy a pasar a la clase 6. Y cada semana tienen que hacer alguna, si ustedes se fijan, aquí abajo hay pestañas. En cada semana ustedes tienen que ir completando la pestaña. La primera se llama Dominio. La segunda se llama Recursos. Y la última se llama Secuencia. Cuando hablemos de Dominio, esto es lo que vamos a hacer en Dominio. Fíjense lo que hay aquí escrito. Dice Título. Elegir un título que exprese la idea general. Tiene que ser, y esto lo colocan en este punto. Quiere decir que lo colocan acá, al título. Tiene que ser un título marquetinero, un título llamativo, y un título que indique lo que van a poner en el video. ¿Sí? Si es Teorema de Pitágoras, pongan Teorema de Pitágoras. O sea, algo que sea, o Teorema de Pitágoras, la vista, otra mirada del Teorema de Pitágoras. Algo que indique lo que es, y algo que sea marquetinero, para que los chicos, cuando los van a ver, lo tengan en cuenta. Acuérdense que este trabajo va a estar hecho por ustedes, va a estar subido en nuestro portal Warpe, que ya les voy a dar la dirección, para que vayan mirando cómo se hacen páginas web educativas, porque eso les va a dar una idea de cuál ha sido la influencia de la metodología anterior, que es Medime, en los docentes para hacer el material. Después tienen que poner una descripción y objetivos a alcanzar en el educando. Y dice aquí, lo más detallada posible, y se puede agregar vínculos o accesos, archivos y documentos adicionales y bibliografía. O sea, en esta descripción, que cuando lo carguemos en el YouTube, va a estar todo eso escrito en la descripción del video, hay que colocarlo ahí. ¿Por qué? Porque cuando algún otro docente quiera mirar su trabajo, lo que va a hacer es mirar ahí y ver si ese le sirve. Entonces usted tiene que poner información ahí para que alguien se sienta estentado a querer verlo. Entonces aquí, además tiene que agregarle el nivel educativo al que va dirigido, o sea, el grado, el año, pone primario, cuarto grado, etc. El contexto rural, urbano u otro, esto es muy relativo, pero en las especificaciones de cómo se debe etiquetar un documento de este tipo, pedían ese elemento. Puede que sirva. ¿Por qué el contexto es importante? Porque una cosa es que usted, en una ciudad, y en una ciudad de muchos habitantes, o en un barrio de muchos habitantes, usted les diga que a un chico que trata de idear o dibujarle un pollo, y si usted lo hace en un ambiente rural, el chico seguramente le va a dibujar un pollo con las patitas caminando y comiendo cosas en el piso. Pero si usted lo hace a eso, en una zona urbana, lo que le van a dibujar es el cadáver de un pollo, o sea, un pollo congelado. Entonces ese contexto sirve para que se ubique a la hora de armar los contenidos, o de buscar los contenidos para colocarlos en el video. Esto era interesante cuando hacíamos las páginas web con un informático al lado para que ayudara a buscar estos recursos. Pero como usted va a estar en claro, esto no importa mucho ahora. El perfil del alumno también es importante, que es la edad promedio, o sea, hacia dónde usted lo va a dirigir a este trabajo. ¿Por qué? Porque puede que no, que sea, supongamos, que sean aspectos que tengan que ver con alfabetización, por ejemplo. Y si usted va a enseñar alfabetización, una cosa es que le enseña a chicos de 5, 4, 5, 6 años, y otra cosa es que le enseña a adultos. Entonces, la forma de alfabetización, de enseñarles alfabetización es diferente en función de la edad del alumno. Por eso es que cuando vaya a armar el video tiene que tener en cuenta y tiene que pensar cuál es el alumno objetivo al que usted está trabajando. Y aquí viene algo que es importantísimo. Depende de la teoría pedagógica que usted encare. Sí, aquí va a poner los objetivos en función de cómo está trabajando cuando usted diseña sus materiales o diseña sus plantillas o diseña sus clases. Si usted sigue taxonomías de Bloom, también pone ahí los verbos que son necesarios y qué es lo que espera que el alumno logre cuando atravesó el contenido. Entonces, el material es este cuando el alumno atravesó por aquí usted espera aquí que haya entendido un concepto, que haya aprendido a usar ese elemento, que sepa cómo diferenciarlo, ese elemento, en fin, todos estos verbos están en las taxonomías de Bloom. Y como es material digital hay unas taxonomías de Bloom por ahí que se llaman para la edad, para la taxonomía de Bloom para la era digital, que están orientados justamente a objetivos de elementos digitales. Así que, si a usted eso le interesa, puede buscar el material y si no, yo les voy a poner el material que tengo de las taxonomías, que son apenas dos hojitas. Y si no, empieza a trabajar, si trabaja con el otro concepto, que es qué competencias espero que logre el alumno, bueno, ahí pone las competencias que usted decida lograr. Y eso también siguiendo el concepto de qué competencias estoy tratando de lograr en el alumno al final. Después viene un elemento más que aquí le va a interesar, es cargar palabras claves para que sea encontrado. ¿Qué es lo que son esos? Bueno, ahí alguien preguntaba si esta es la misma clase. No, todos los días hay una clase, me pidieron dos clases a la semana, estamos dando la clase número dos del día de hoy, que es la clase seis del paquete de clases que ya llevamos dado. Entonces, las etiquetas, que aquí hay un error, pero ya lo vamos a corregir, estas etiquetas que dice aquí que hay que agregarle, a ver, en estas etiquetas, hay que ponerle las etiquetas, palabras claves y ahí se agregan también los autores del video, ¿sí? Y el área temática. ¿Qué es lo que coloco en estas etiquetas? Cuando uno pone en una página web etiquetas que siguen un estándar internacional que se llama LOM, que es Learning o Metadata, que es, digamos, etiquetado basado en elementos de aprendizaje. Entonces, hay un estándar para eso. Nosotros lo hemos definido a ese estándar en la otra metodología y aquí lo necesitamos porque cuando usted lo sube a su video a YouTube, hay que ponerle estas etiquetas para que sea fácil de encontrar. Entonces, si usted está trabajando con matemáticas y pone matemáticas, cuando busque videos de matemáticas es muy posible que aparezca el suyo. Ahora, si usted pone su apellido también ahí, su nombre y apellido entre las palabras claves, cuando usted busque en YouTube con su nombre y apellido va a aparecer el video. Así que hay cosas que son interesantes que hay que colocarlas aquí y que son interesantes de ponerlas porque esto permite que los demás puedan empezar a trabajar. Los elementos que siguen no son tan importantes por ahora. ¿Por qué? Porque la fecha de grabación es cuando usted lo hizo, la ubicación es el lugar en donde lo hizo y la categoría, normalmente cuando uno elige la categoría hay una lista que usted selecciona ahí educación y suficiente. Y después lo demás, comentario y calificaciones y seleccionar a subir el video. Cuando usted lo suba a YouTube va a tener que elegir si quiere que los comentarios aparezcan o no. Y aquí le pedimos que ponga el correo para tener una referencia más cuando nosotros lo estemos revisando por si queremos hacerle un comentario rápido a esta plantilla. Les cuento que cada uno de ustedes va a tener una plantilla de este tipo. Por lo tanto, cuando yo les pida que la suban la tienen que subir en el Classroom y esa yo la voy a poder visualizar. Ahora, como estamos aprendiendo juntos, yo nunca he revisado y he puesto notas sobre esto, así que vamos a meter alguna pata por ahí, pero está bien. Me dice si las presentaciones que usa las puedo compartir. todo está en videos, todo está en videos, todo el video está subido a YouTube, todos los videos, además los edito y le ponemos las preguntas. O sea, todo el material está en Classroom, hemos puesto todos los materiales. ¿Qué quiero hacer? Tenga en claro, muy en claro, ¿qué quiero hacer? Y en función de esto voy a entrar a buscar recursos. Ahora, me arremango, me siento en una silla y me pongo con Internet un buen tiempo a buscar recursos. ¿Qué es lo que es recursos? Todo lo que puede llegar a servirme. ¿Sí? Y aquí le llamamos nosotros a esto diseño conceptual, que son los recursos digitales. ¿Qué es lo que hago? Elegí un tema. Digo, bueno, con este tema me meto en Internet, pongo en el buscador la palabra que a mí me parece que representa el tema y empiezo a buscar. ¿Qué me va a aparecer? Me va a aparecer que hay lo general, después aparece que hay videos, que hay imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, usted, bueno, dice, ¿qué quiero de acá? De este concepto, de este tema, yo necesito videos. Y pone videos. Y va a ver todos los videos que podrían llegar a interesarle. Por supuesto, hace un doble clic y los va a ver a ese video. Si el video es de interés, ¿usted qué es lo que le va a poner? Va a poner aquí el número 1, va a poner aquí que es un video va a poner, dice, aquí explican tal concepto, aquí va a poner de dónde lo sacó, de la página web o de dónde lo sacó y aquí, si lo llegó a bajar porque sabe cómo bajarlo, lo baja y lo pone en un archivo en Drive. Drive es el almacenamiento en la nube que usted tiene con el correo Gmail y lo tiene ahí y pone ahí y pone ahí la dirección porque usted ha hecho algún directorio para poner estos recursos. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que en el Drive pongan uno que diga diplomatura, dentro de ese directorio que se llama diplomatura en el Drive pone uno que se llaman videos, otro que se llaman imágenes y otro que se llaman textos. Entonces, sobre ese lugar va almacenando estos materiales. Si no quiere trabajar así, lo que pone aquí es la partecita que aparece arriba del navegador cuando usted vio el video. Ahí está la dirección donde se encuentra el video. Hace Control-C y copia esa dirección y la pega Control-V y la pega en esta dirección. De forma tal que cuando usted vaya a trabajar sepa dónde está el recurso. A ver si me van entendiendo hasta aquí. Me gustaría ver alguna respuesta en el en el en el chat del S. Sí. Claro, es cierto. Cuando lo hacemos mediante Google Drive va a estar compartido. Lo que sucede es que al ponerle yo fechas lo voy a tener que ver uno a uno. De todas maneras es igual. Lo tengo compartido porque Classroom trabaja con Drive. Así que no hay problema. Está bien. Bueno, hecho el segundo tema. Busco otro concepto. Pongo número dos. Busco el contenido. Ahora busqué una imagen. Digo qué es lo que dice la imagen, etcétera, etcétera. Y así voy trabajando. ¿Qué tengo que hacer cuando me siento en Internet? Tener en claro qué es lo que quiero y al tener en claro qué es lo que quiero voy a ir seleccionando. Hay muchísimo material. Entonces aquí viene la cuestión de cuál es el que voy a tomar. Tendrá que tomar aquel que le parezca que viene de un sitio serio. Tenga cuidado. Wikipedia tiene mucha información, pero por ahí no es tan buena la información que tiene Wikipedia porque la es armado en forma colaborativa. si bien hay revisores y demás, desde el punto de vista académico por ahí no es tan serio. Pero sí, si ustedes se ponen y buscan, en una de esas encuentran videos de instituciones. Supongamos, cuando veamos el puzzle o cuando veamos Google o lo demás, si ustedes quieren buscar y hablar sobre ese tema, van a encontrar en las páginas de Google videos que están buenos o en la página del puzzle que tiene videos buenos para explicar lo que es la herramienta. Entonces, si ustedes van a hacer un video para explicar algo, busquen en los lugares de origen. Es muy sencillo cómo se busca y por supuesto hay que bajar material que ustedes lo consideren serio. Y así van haciendo. ¿Está bien? Dedíquenle un buen tiempo a esto porque esto es lo que le va a dar calidad a lo que están haciendo. Y saben lo que están haciendo acá sobre su tema, que usted es un experto y que usted sabe lo que quiere hacer, va a encontrar miles de soluciones de otros. Entonces, aquí se produce lo que se llama una apropiación por comparación. Usted dice, ay, yo lo había visto de esta manera y aquí hay alguien que le explica de esta otra manera. Por ejemplo, el teorema de Tales, yo lo he visto muy bien explicado por los Luthiers. Usted me va a decir, ¿qué tienen que ver los Luthiers con esto? Bien, han hecho el teorema de Tales cantado por los Luthiers en una forma totalmente divertida. Nosotros lo hemos usado en alguna página web en donde hablaban del teorema de Tales y usaron justamente la parte del video en donde lo explican y eso lo hace mucho más entretenido. Ahora, yo puedo ver un video que tenga 15, 20, 30 minutos y a mí me gustó del video el minuto 5 al minuto 8. Entonces aquí, cuando usted pone la información, diga, ver solamente del minuto tal al minuto tal para que no lo vuelvan a ver entero. Entonces, eso es lo que les interesa y como esta es una, es algo así como, la búsqueda de recursos es algo así como que usted ha ido al campo y está buscando materiales, está buscando recursos para construir algo después. Todo lo que pueda llegar a interesarle, anótelo, le va a sobrar, por supuesto. No importa, usted siga buscando siga buscando y siga almacenando. Una vez que ha terminado esto, una vez que esto lo ha terminado y ya tiene en claro mucho material para poder empezar a trabajar, ahí viene y dice, bueno, yo voy a hacer lo siguiente, estos materiales voy a hacer esta secuencia. ¿Qué es la secuencia? La manera en que voy a ordenar estos materiales cuando trabaje con el editor de video, voy a tomar el de la pantalla anterior que yo tenía aquí el recurso 1. Bueno, no me sirvió. El recurso 2, bien, entonces aquí en la secuencia pongo el número de secuencia 1, número de recurso el 2 y digo que lo que era una breve descripción y el tiempo en segundos que lo voy a proyectar. supongamos que era un video y digo voy a proyectar del video que era de 20 minutos voy a proyectar 3 minutos. ¿Sí? Recuerden que la práctica es un video corto, 3, 5, 10 minutos como máximo para que ustedes expliquen un tema. Lo que nos interesa es que usted adquiera la competencia, pero de toda manera piénselo para que estos sus alumnos lo vean. Y aquí viene ese concepto que yo dije en algún momento que se llama el lifting académico. Si a usted, su alumno, lo ve con materiales en internet, ese alumno le va a, le va a, ¿cómo se llama? Lo va a, ¿cómo le voy a decir? Lo va a ver de otra manera. Lo va, lo va a analizar de otra manera. Entonces, es interesantísimo que usted tenga en claro qué es lo que quiere mostrar y cómo lo va a mostrar. Entonces, si usted pone su material, ese alumno lo ve distinto. Por eso yo digo que hace lifting académico, que lo ve más joven porque está metido en internet. Y entonces, aquí sigue, entonces, en este diseño navegacional, usted sigue poniendo los recursos, ¿está bien? Hasta que complete más o menos lo que usted estima que es el tiempo. Recuerden que a veces uno piensa que algo hay que ponerlo 3 minutos, después lo quiere poner 4 o lo quiere poner 2. O pone una imagen y esa imagen está, mientras usted habla y hace una explicación de la imagen, usted pensó que iba a tardar 12 segundos o 10 segundos y después tardó 40. Entonces, tiene que cortar algo. Entonces, así va pasando y poniendo esta información. De forma tal que cuando termine por aquí, como aquí al final dice más o menos el tiempo, aquí al final dice el tiempo en segundos, usted va a tener una idea aproximadamente del tiempo en que usted pensó que iba a durar su video. Si usted ve que le va a durar mucho, lo razona de otra manera, etcétera. Bien, y aquí viene algo importantísimo. Como vamos a trabajar con evaluación con el puzzle, o el puzzle, aquí va a poner el minuto y segundo en que va a ser una pregunta, pone la pregunta aquí y aquí pone las probables respuestas. Una, aquí cuando pone las respuestas pone una respuesta, la respuesta dos, la respuesta tres. Y en negrito marca la correcta. ¿Por qué? Porque esa va a ser la que después va a ser con el puzzle cuando enseñemos el puzzle. ¿Qué quiere decir esto? Dominio, tienen que escribirlo para la clase que viene. Recursos, los tienen que tener para la próxima clase. La secuencia, para la próxima clase. En esa clase ya van a tener los conocimientos para cargar todo eso en el editor de video, que ya van a tener conocimientos del editor de video. Entonces, ahí van a hacer el video y ese video lo van a tener que colocar en el sistema y hacer, o sea, lo van a colocar ustedes en YouTube a través de la capacitación que van a recibir para subir a YouTube y además lo vamos a tomar nosotros para que esté disponible y lo vamos a subir a un canal especial. Después les voy a explicar qué cosas hay que tener en cuenta. O sea, cuando yo les explique cómo hacer el video y trabajar con el editor, con el editor le vamos a poder agregar música. Ya vamos a ver todos los problemas que pueden llegar a tener si ustedes trabajan con derechos de autor. Así que bueno, eso es simplemente lo que queríamos ver por el día de hoy. Ya nos hemos pasado un poco del tiempo, o sea, ya estamos en casi los 40 minutos de esta clase y creo que he sido muy específico y muy profundo en este tema. Así que les pido por favor que ustedes tengan en cuenta esto y ahí van a, cuando lo carguen en Classroom, les voy a poner la fecha en que cada una de estas tareas tiene que estar subida. Por lo tanto, ustedes lo van a trabajar y me lo van a compartir dentro de Classroom para que yo pueda seguir viéndolos. Y cada una de estas actividades cumplidas en tiempo y forma van a tener notas. ¿Sí? Así que, y no se preocupen por el tema de las notas. Aquel que está contestando mal y que ha contestado mal, cuando veamos cómo está en el contexto para que mejore su nota global, lo que vamos a hacer es darle la oportunidad en algún, en alguno de los prácticos. Ahora, si yo le doy la oportunidad ahora para que usted lo rehaga, no nos sirve de mucho porque si no sigue hemos trabajado muchísimo en algo que todavía no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar 5 o 6 y le voy a decir, mire, fulano de tal, le voy a mandar un correo diciéndole, mire, haga de nuevo tal actividad. Y la tiene que hacer para que mejore su nota. La idea es que mejore la performance para que esté bien usted con su, con su conciencia, esté, tranquilo. ¿Cuál es el tiempo recomendado para la duración del video? 5 a 10 minutos, no más. Después, cada video lo van a ver los demás y voy a hacer grupos para que cada video lo vea, cada video lo vea una persona diferente y le ponga notas. Así que la evaluación va a ser entre pares. Aquí estoy viendo un mensaje que dice, sugiero que se debe de presentar el modelo que está explicando porque el material elaborado está muy objetivo en el contexto del desarrollo. Tienen que llenar la plantilla. Yo ver cómo van con el llenado de la plantilla porque el ejercicio o mejor dicho, la diplomatura es cómo documentan lo que van a hacer y en función de ese documento después tienen que hacer el video. así que hay que, ese modelo va a estar, esta plantilla va a estar armada en el trabajo, en el classroom, que está armada en Drive. Muy bien, ahí dice armar en Drive todos los recursos. Perfecto, entonces se hacen en Drive un directorio que se llama diplomatura. A ese directorio lo dividen en, le agregan tres directorios más, videos, textos y gráficos. Y desde ahí toman los recursos después. Si usted sabe bajarlo, si no sabe bajar un video de YouTube, le vamos a enseñar cómo bajar. No se preocupe por eso. Pero lo importante es que tenga en claro qué es lo que va a hacer y las fechas para cada actividad se las estoy diciendo ahora. Cada semana va a tener una actividad, una fecha y va a estar colocada en Classroom. Así que lo único que tiene que hacer es ver la fecha de vencimiento de esa actividad y cumplirla en tiempo. Venció la actividad 1. Hay gente que todavía no la hace y hoy me ha pedido poder hacerla y ya estaba vencida. Le he corrido la fecha para que la pudieran hacer. La actividad 2 vencía hoy. La he corrido al lunes para que puedan completarla. Pero no vamos a estar corriendo toda la fecha. Estén atentos. Para eso está en Classroom. La plataforma da todo que si los videos que se produzcan son como los que han puesto en Classroom. Sí. Algún material hay, sobre todo los videos cortos que están en la página de YouTube Medime. Los videos cortitos son más o menos la idea de lo que hemos hecho. Pero la plantilla está en Classroom. La plantilla va a estar en Classroom disponible. Sí. No hace falta ni que les mande. Está ahí. Bueno. No sé qué más puede hacer. La plantilla está en el Classroom ya. Bueno, está, yo la había puesto oculta, pero ya va, voy a ponerla visible. No sé si ya lo hizo José. ¿Qué tiempo debe tener el video completo? Otra vez. Cinco minutos a diez minutos. No más largo. O sea, todo lo que usted piense que un alumno, o sea, haga de cuenta que usted está armando una clase corta con un concepto o con alguna idea que usted quiere que quede bien plasmada en sus alumnos. Piense que está dando algo para sus alumnos. Inclusive, el video puede llevar su voz, puede llevar su imagen, puede estar con su imagen y con cosas. Puede hacer un video directamente haciendo un Prezi y poniendo el Prezi video y lo graba. No hay problema. Tiene que ser algo de tres a cinco minutos mientras los conceptos que usted da son claros después vamos a enseñarles sobre ese video cómo usted tiene que aplicar el puzzle y ese material va a quedar disponible para que los demás vean el video y se pongan. O sea, cada uno va a tener que ver por lo menos cinco videos y cada uno de ustedes va a tener que ponerle una nota. O sea, que va a haber un proceso de aprendizaje en conjunto y un proceso... ¿Por qué? Porque cuando usted vea el video de otra vez dice, yo podría haberlo hecho de esa manera y con eso se produce lo que se llama apropiación por comparación. Muy bien. Si hay alguna pregunta estoy atento a las preguntas. Excelente aporte. Bueno, al día con la tecnología. Bien. Exacto. Eden Ray dice, en este momento se ve sencillo solo que en la práctica lo vamos a comprender mejor. Cierto. Por eso estamos usando la teoría del aprender a hacer. O sea, las cosas creo que se aprenden haciendo. Por eso es que todo esto tiene mucha ejercitación. Si bien hay preguntas, la idea es que usted construya. Muy bien. Y esto es lo que estamos viendo por hoy. Así que esta es la clase número 6. La clase número 7 va a ser la semana que viene y yo les voy a poner el material. Y siempre el que les ponga el material les voy a decir vean el material antes. Y si ustedes hacen eso les va a ser más fácil porque después va a ser más fácil el entendimiento. Bueno, aquí dice José Ontiveros que se pueden realizar videos cortos con varias herramientas. Nosotros para no diversificar vamos a trabajar con Filmora y les voy a decir inclusive cómo eliminar la marca de agua en Filmora. Pero hay muchas herramientas. Así que una vez que ustedes sepan cómo editar con Filmora que es lo que nosotros vamos a dar después cualquier herramienta de edición funciona de maneras muy muy parecidas. No hay que cambiar mucho el enfoque el enfoque de trabajar con cualquiera Camstasia o cualquier otro editor. Yo les di inclusive el Animoto que es un editor que lo usan los chicos en la escuela. Es muy sencillo porque ya vienen las transiciones armadas uno le puede poner música y demás pero cada imagen son 10 segundos entonces no es lo que pretendemos que un docente haga de una manera cuasi profesional. No vamos a decir que vamos a hacer un video con todas las características que se hace un video en una en un estudio de filmación pero vamos a tener mucho que mostrar ¿sí? Recuerden imágenes algún trocito de video algo que usted explique y demás 5-10 minutos ¿sí? Muy bien manos a la obra me dice ahí alguien así que fenómeno por ahora completamos la clase de hoy en donde nos hemos demorado vamos a tratar otra vez son casi 45 minutos no es el programa dice Américo el trabajo es parecido al OVA que realizamos en Colombia exacto Paula bien con ella estuvimos trabajando en Colombia en una zona muy calurosa que se llama Montería en la Universidad de Córdoba y fuimos ahí y dimos dos talleres con diferencia de uno o dos años y la metodología era Medime que era una metodología con un informático al lado hoy en día usted no tiene el informático entonces todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer a través de la virtualidad bueno con esto damos por completado no sé si Tito o Erika quieren hacer algún agregado o alguno de los otros o o oavi que está ahí si nos quiere hacer algún agregado a lo que hemos dado no un saludo médico un saludo saludos a todos los participantes y y también un saludo especial para AVE que hoy ha tenido una una presentación extraordinaria bien saludos y animarlos a los chicos a las chicas a todas las personas que no abandonen que lo piensen como en clave de resiliencia que lo piensen al curso que lo tomen como una herramienta resorte para poder este ayudarnos a transitar esto que estamos viviendo y que cuenten con nosotros nosotros les brindamos nuestro correo electrónico algún chat algo para que si tienen alguna inquietud en la medida de de lo posible de nuestros tiempos vamos a ir contestándoles así que que cuenten con nosotros ahí preguntan por donde evacúan duda todo se hace por telegram ponen ahí en telegram si avi tiene canal de youtube dice a ver avi tenés canal de youtube si que ando con unos líos con las cuentas pero por ahora les mando el correo y después les mando los canales de youtube si tengo aprende mejor haciendo así por ahora se ve sencillo bueno por donde se puede ver por favor poné en el idex poné portal warpe punto com punto ar para que vean páginas web educativas que mantienen el concepto si bien todo eso ahora está reducido a un solo video pero ahí los van a ver y dentro de poco vamos a poner algunos que han hecho los alumnos nos estamos nos vamos que pasen un lindo fin de semana y que se entretengan recuerden de entrar a clara una cada rato y de ver la información que ponemos en idex toda la información va por telegram todo el contacto va por telegram bien excelente fin de semana perfecto listo el editor va a ser filmora el que nosotros vamos a dar usted puede usar el que quiera pero nosotros vamos a dar filmora bueno que anden bien hasta luego chao chao nos vemos hasta luego ahí